Gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, vence mis tinieblas contigo. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús, encuéntame tu hijo, encuéntame, escondite, mi alcanza a ver si huyo, oh Señor. Y encuéntame con tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, vencemos. Vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, vencemos. Vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, vencemos. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, vencemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!